Olimpia y Motagua juegan en el primer partido de semifinales del fútbol hondureño. Los equipos capitalinos se juegan esta noche el ansiado pase a la gran final. Ambos cuentan con tridentes ofensivos que le pondrán emoción al partido. Las águilas del Motagua firmaron autógrafos en Junsa. Algunos jugadores de la plantilla compartieron con sus aficionados previo al duelo de hoy. Maynor Figueroa, Emilio Izaguirre y Roger Espinosa son algunos de los candidatos para reforzar la selección olímpica que tendrá participación en el mes de agosto. Michael Schumacher está librando la batalla más importante de su vida, según ha declarado Jean Todd, presidente de la FIA. Además, un diario norteamericano dijo que necesita un milagro para vivir. Rafa Nadal se impuso a Philip Klaus Schäber por 6-3 y 6-3, lo que proporciona una cita hoy a octavo de final en el Master 1000 de Roma. Para el Heraldo.hn les informó Roberto Ramos.